entonces acá está el cinto y la cartera esa que tiene se la pinte con base color caramelo y después le fui ensuciando un poquito las grietas con color tierra sombra y la parte del brochecito se la pinte color negra del mismo color y del mismo modo después cuando llegue el turno le voy a pintar las botas mi ñomo está sentado sobre un tronco no sé si se alcanza a ver entonces primero le voy a dar una base de ocre amarillo ah 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 Gracias por ver el video. Y ahora, con el color caramelo, le voy a poner en las hendiduras un poco. Un poquito. Y con el tierra sombra lo voy a intensificar. ¡Gracias! Y aquí se forma el sombrerito. Ahí se ve con el verde, el amarillo y la parte que serían las nervaduras un poquito más oscuro con el negro que le había puesto antes de pintarla de verde. Y la parte de acá del sombrerito con el matiz, o sea, tenía la base naranja y el matiz de rojo y amarillo. Vamos a la parte de la ropita que hice, lo pinté exactamente igual que la florcita de acá arriba del sombrerito. La carterita, el tronquito, espera que te lo levanto así, donde está sentado. Y el escritorio. Que lo pinté del mismo modo que pinté el tronquito. Entonces, ahora me faltarían las botitas. Las botitas yo quería pintarlas igual que pinté la carterita, pero no sé, tengo mis dudas, así o negras porque si no es como mucho marrón todo junto. Entonces las voy a pintar con negro. Voy a comenzar dándole una base blanca para que me queden medias grisesitas las botitas. Una vez dada la base blanca, entonces voy a empezar a jugar con el color negro. Y les quiero mostrar, esta es mi paleta. Ven que yo pongo muy poquita cantidad de cada color. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con muchísima agua. Entonces es mínimo lo que voy a necesitar de acrílicos, sea el color que sea. Recuerden que esto lo puedo hacer porque la pieza no está sellada. Si la pieza yo la hubiese sellado, entonces ya no podría trabajar con tanta agua porque no absorbería. Esto absorbe un montón. No absorbería y entonces empieza a patinar y se me va para otro lado la pintura. Bueno, entonces con color negro voy a empezar acá en el medio, no sé si se alcanza a ver en el rinconcito, en la separación. Y con agua lo voy a ir extendiendo para arriba, para abajo, solamente con agua. Y solito me va a dar un matiz, solo con agua. Y como ven solito, ya me va a empezar a dar un matiz de colores. Ahí voy a tener que retocar con marrón porque rocé con el blanco. Siempre es recomendable no llegar hasta los bordes. Después hacerlo con un pincel bien chiquitito para no tocar el color de al lado que ya está pintado de otro color. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí se alcanza a ver que son como un negrito gastado. Me quedó como si fuesen unas botitas viejitas. Y vamos a seguir ahora con la parte del papel. Para el papel elegí este color que es un color khaki porque no quiero que sea completamente blanco. Pueden usar un color marfil también, un blanco antiguo, bueno, o blanco. Al que le gusta blanco, yo no quería que sea totalmente blanco. Entonces elegí este color khaki y voy a empezar a pintar todo lo que es papel. Tanto este donde el ñomo está escribiendo como estos rollitos de papel que hay uno por acá, otro por acá. No, los libros no. Con color ocre y bastante, bastante agua voy a empezar a hacerle una sombrita en los pliegues del papel, como ya le hice ahí. Entonces le voy a hacer acá. Ya, mira. ¡Hola! Pues ya. ¡La vibra! . ¡C supplyonn buy500 silicón. ¡Venga rezad au piso mí! ¡Pues ya es��을 lämir! ¡Dibia! ¡ pixel! ¡Venga, incluso más! Bueno, acá tiene unas escrituras en idioma ñomo, porque no se entiende nada, a ver, lo voy a gilar. Acá, pareciera como que dice la negra, pero bueno, idioma ñomo y acá también. Bien, entonces eso se lo pinté, porque está marcada la pieza, entonces eso se lo pinté con negro, y ahora lo que quiero hacer es, con negro, voy a pintar la punta de la plumita, porque con eso está escribiendo, así. Y ahora sí le voy a inventar yo un par de como letritas, como simulando lo que ya está escribiendo, así. Ahí se ve. Ahora voy a empezar a pintar el pastito. Y lo voy a hacer con un verde cromo, y le voy a agregar un amarillo. Amarillo limón. Amarillo limón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá ya pinté las hojitas en amarillo con un toquecito de verde, las flores, en color rosa, más hojitas, la otra flor y acá arriba pinté la plumita con turquesa y agua marina y después le hice un aguadito de plata encima como para darle un brillito. Los libritos que en las hojas le puse dorado, como esos libros antiguos que antes venían con el borde de las hojas en dorado, pinté acá el potecito de la tinta en color negro oro y le pinté como unas gotitas como que se derramó la tinta negra con la cual está escribiendo. Bueno, entonces me faltan los ojitos, que es súper simple, con color turquesa oscuro. Ya le pinté, ahora con negro le voy a pintar el iris, las pupilas, perdón, el iris sería todo. Las pupilas, ahí está, y como es oscuro con oscuro y no se nota, le voy a hacer un toquecito de luz con un color más claro, con un color más claro, ahí y ahí, listo, bueno y los antiojitos que le voy a hacer el marco en color negro y después simulando los cristales le voy a poner color plateado. Bueno amigos, así me quedó terminado este ñomo escritor que me encantó pintar, la verdad que me encantó, les pido mil disculpas si al principio del video por ahí no se veía bien, no enfocaba bien, es que estas piezas son para tener la cámara fija, se me complica a veces el enfoque y bueno, yo lo iba a envejecer pero mi hija me dijo, no, déjalo así porque está hermoso, qué sé yo, bueno por ahora se va a quedar así, solamente por ahora, en cualquier momento me agarro la loca y lo ves envejecido eso sí, así que bueno, me dejan abajo en los comentarios las inquietudes que ustedes tengan estos, como vieron, es una técnica para trabajar mucho, mucho con el agua en el acrílico y les vuelvo a repetir porque la pieza no estaba sellada si la pieza está sellada con algún tipo de sellador, entonces esta técnica no se puede hacer porque la pintura se les chorrearía y bueno, si les gustó el video, dame un like, dedito para arriba no olvides compartirlo en tus redes sociales suscríbete a mi canal que es totalmente gratis y activa la campanita para recibir notificaciones de los futuros videos que voy a subir así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!